El pelotero de las grandes ligas Ronald Acuña Jr. La pasada temporada en la parte baja de la quinta entrada de un juego contra los Marlins. Tras dar un salto tratando de tomar un elevado, seleccionó lo que es su pierna derecha, luego de no poder llegarle a la bola y caer de forma aparatosa, terminando tendido en la zona de seguridad del jardín derecho del parque. Lo que le trajo un desgarro del ligamento cruzado anterior de esa rodilla, que lo sacó de manera definitiva de la temporada y puso fin a su viaje en la competencia al jugador más valioso, en la cual llevaba un muy buen ritmo. Pues ahora, se está rehabilitando y aunque últimamente se ha visto tomando prácticas de bateo, todavía le falta un poco de tiempo para poder estar sano del todo. Por lo que a pesar del dinero que están perdiendo por el parro laboral, Si se logra conseguir que se jueguen los 162 partidos, como se ha estado comentando en las últimas conversaciones, esto será algo beneficioso y muy provechoso, tanto para Acuña como para los bravos de Atlanta, aunque según los reportes, Acuña podría llegar para el mes de mayo. Y según el periodista David O'Brien, del portante Atleta aseguró que el joven jardinero venezolano estaría ausentándose del center field en su regreso. Sí, así es. Esto es debido a que el periodista manifestó que estaría ahogando como bateador designado hasta que se encuentre 100% recuperado de su pierna afectada. Acuña pasó la temporada baja rehabilitándose de la cirugía de julio por un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Destacó el periodista. Y se espera que esté listo para mayo y tal vez antes. Es probable que sea utilizado como bateador designado ocasionalmente para darle un descanso a sus piernas. Particularmente si termina ahogando más en el jardín central de lo que los bravos preferirían. Tener el bateador designado también podría permitir a Sneaker dar a sus jugadores de campo un descanso ocasional mientras los mantiene en la alineación ya que todos prefieren jugar todos los días y casi lo hicieron en 2021. Outerrelly y David Swanson jugaron cada uno 160 de los 161 partidos del equipo. Freeman jugó 159 y Albies 156. En otro orden, los jardines del equipo de Atlanta no cuentan con mucha profundidad en estos momentos por lo que también inmediatamente el paro cese es muy probable que se fortalezcan en la agencia libre mientras esperan la llegada de Acuña quien con más fervor y optimismo si estará en óptimas condiciones para el mes de julio y para los playoff del 2022. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.